Y como les comentaba, la siguiente nota es Andrés Manuel López Obrador hablando de este tema en la mañanera. Le preguntaron, era una situación muy obvia al respecto, pero Andrés Manuel tiene que ser muy inteligente para responder. Es que Andrés Manuel no dijo que ya lo proclamaban y que aceptaban la victoria de Maduro en ese momento. Relación espacio-tiempo. Hay que revisarlo. Es muy importante no solamente desbordarse como gorda en tobogán, porque si no caeríamos en errores de principiantes. Mi estimada Divina Kitty, abrazote enorme, posiblemente, posiblemente mi estimada Divina Kitty. Si me lo permiten, vamos a escuchar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, vamos a esperar que terminen de contar los votos. Nosotros tenemos la información que el órgano electoral de Venezuela le está dando el triunfo al presidente Maduro. Esto es lo que sabemos. Es el órgano electoral, el Consejo Nacional Electoral. Aquí está. Primero la información, porque si no, no. Primero, a ver, ¿cuál es la información que hay? Que si no es hablar de que se reconoce, no se reconoce, que ya se pronunció un gobierno, ya se pronunció otro. Pero creo que este es el boletín, ¿no? Esto es el resultado, con el 80 por ciento de las casillas. Entonces, hay que esperar que esté el 100 por ciento. Y nos vamos a guiar por esto. No, no. A mí me preocupaba la violencia, eso es lo que más me preocupa. Y quiero felicitar al pueblo de Venezuela, a todo el pueblo de Venezuela, porque ayer no hubo violencia en la elección. Por eso, pero para… Como estaba la situación muy tensa, yo vi gente en la calle y no vi enfrentamientos a los violentos. Además, estuve pendiente y si hubiese habido violencia desde el principio o si hubiese hubiese sido el distintivo de la elección, pues hubiese sido la nota todo el día. Pero no fue esa la nota. Se empezaron a calentar las cosas al cierre de las casillas, ya en la noche. Ahí fue donde ya empezaron a calentarse las cosas, como a las seis de la tarde de aquí, ocho de la noche de allá. Ahí empezó. Pero todo el día yo estuve pendiente de las redes sociales, que por cierto, un gran despliegue de redes sociales. Y ahí se ve, pues, quién es quién. Porque los medios, las empresas de medios, pues tienen su simpatía. Y, como se dice coloquialmente, la casa también juega. Entonces, veía yo… ¿De parte de quién? Y hay que ir esperando, esperando… Porque si no, no se tiene una buena información. Entonces, nosotros vamos a esperar el resultado ya cuando se haya llevado a cabo el recuento, ver cuál es el proceso legal y entonces vamos a pronunciarlos. Si la autoridad electoral confirma esta tendencia, nosotros vamos a reconocer al gobierno electo por el pueblo de Venezuela. Palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no tienen desperdicios. Así es, Yeshua. Ya se andaban saboreando el petróleo, los dices, muy, muy bien. Alberto, abrazo muy grande. Owen, ¿cómo estamos, carnalazo? Bienvenidos, bienvenidos todos, bienvenidos todas. A ver, palabras del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Que aquí es muy importante ver dos situaciones. Vamos a hacer tres, porque ponen de repente comparaciones. Andrés Manuel, Miley, y en medio Nicolás Maduro, para ver quién tanto se acerca a uno o a otro, lo cual me preocupa mucho. Porque son planteamientos muy absurdos. Cada país tiene una connotación completamente diferente. Uno con Miley cuando gana, gana Miley una persona acercada a la derecha. En donde todos los países derechistas salieron luego y luego a afirmar que Miley había ganado y abrazarle. Adelante, gana Miley sin ningún problema. Cuando la derecha gana, todo es legal, todo es democracia. Cuando la izquierda gana, siempre hay que cuestionarla. Esta situación me molesta. Hay que cuestionar a la izquierda. A ellos hay que ponerlos en cuestión, porque no les creo, no les comparto. Porque aquí siempre tiene que haber, hay una animadversión y para mostrarla es que no tienes credibilidad. ¿Cómo lo pueden ver eso también en los diferentes medios? Cuando entran, por ejemplo, en los chat los fachos en donde déjate cuento, déjate explico, te falta saber esto, ánimo, a la gente la creen pendeja. Esa situación, esa situación es clásica de la gente de oposición en donde hay que cuestionar al otro. Yo nunca soy imbécil, yo nunca soy pendejo. Siempre los planteamientos que tengo son son magnánimos. Así la gente de oposición. Pero cuando otra persona tiene resultados contundentes, que tiene pruebas mucho mejores, es decirte, güey, eres un fracaso, ahí si no. Ahí si no, por ejemplo, este personaje. ¿Ok? Este, pues la gente de Venezuela no se ve muy feliz, que digamos, güey. Entonces, ya cuando traemos estos argumentos sin sustento, sin datos duros, sin pruebas y solamente porque es alguien que se esconde en una máscara, que es una máscara que inclusive tiene una situación y el nombre completamente diferente a lo que al sesgo que le intenta dar a su comentario, pues ya más o menos se van dando cuenta de la relación que tiene la gente de oposición. Así es, este, mi estimado Pedro, completamente de acuerdo. Eso es lo que hacen este tipo de personajes. Ángeles Cervantes, como estamos, queridísima, te mando un abrazote enorme. A ver, lo que comenta el presidente de la República, porque también vi gente de Cuarta Transformación. ¿Qué mensaje tan tibio del presidente Andrés Manuel? No, señores. Dejemos de creer que todo tiene que ser esa contundencia de mentar madres y poner el pecho de frente. Él hace política y es el mejor político que hemos tenido en mucho tiempo. ¿Qué sucede? Más bien, habrá que preguntarse, fíjense, si es el mejor político y al que hay que aprenderle, lo queremos tasar con ideas que no alcanzan a lo que realiza el presidente Andrés Manuel. Y con todo respeto para la gente que de repente hace ese tipo de análisis absurdo. Poniendo a los tres, lo primero, cuando ponía a los tres presidentes. La situación de México con Estados Unidos es muy diferente porque tenemos una frontera arriba. ¿Y por qué pone lo de Estados Unidos? Porque claramente se están metiendo en esto. Con Argentina, Estados Unidos se metió, lo tiene fuera, pero necesitaba que le dieran un lugar en el cono sur y principalmente en el extremo para que pudieran ellos tener una base militar. Y se las otorga Javier Milei. Eso es vender patria, otorgarle base militar a otro país y más como Estados Unidos. Es de lo más repugnante y despreciable. Continúo. De ahí viene otra situación, el caso de Nicolás Maduro. Sin hablar si te caen bien los tres o te caen mal. Lo de Maduro viene de un país que tiene la reserva de petróleo más grande que existe. La reserva petrolera comprobada más grande que existe. Y la situación de los energéticos en el mundo mueve, le guste o no a la demás gente. Así es, 200 años de dictadura, pero cuando es de la derecha no hay dictadura. Cuando hay una reelección, cuando Merkel se religió no es dictadura, pero cuando lo hay en el lado de izquierda siempre va a ser dictadura. Ahora, miren, por ejemplo esto, la gente en Venezuela que no está feliz es la que perdió y esa gente no representa a toda Venezuela. Ojo con eso. Así es, es correcto. La gente que perdió no es la que representa a toda Venezuela. Por eso no ganaron. Es un punto importante. Y la palabra democracia, curiosamente, algo que no respeta a la gente de la derecha, siempre la quieren poner como parte de su estandarte. Incluso te quieren vender a Estados Unidos como un país demócrata. Algo muy parecido aquí en México cuando te querían vender que el PRI, el PAN y el PRD tuvieron democracia en verdad, cuando ni siquiera tuvieron una real elección para tener a su candidata. Otro, otra situación, aparte me llama mucho la atención y quiero dejar este mensaje de Netanyahu. Es curioso que le llaman dictador a este Nicolás Maduro, aquellos cobardes que no son capaces de decirle maldito asesino de mierda a Netanyahu, que inclusive lo apoyan. O hasta lloran con él como Javier Mele. Y digo esto porque los planteamientos que tienen los tres países conforme a su situación geopolítica es muy diferente y esa se tiene que entender. Querer particularizar o comparar a Maduro con Andrés Manuel no cae inclusive en lo absurdo, cae en lo bobo y en lo ridículo, por no decir en lo ignorante. Eso no se puede realizar. Es estúpido. Es estúpido porque es particularizar para generalizar. Y entonces la situación de un país se desconoce. Reitero, absurdo completamente. Profesor Santiago, abrazo muy grande Alberto RC, Elena, Irma, ¿cómo estamos hoy? Abrazote enorme. Y ahorita nos están saturando las redes. ¿Por qué entonces las palabras de Andrés Manuel, Enrique, no son malas palabras? ¿Por qué las palabras de Andrés Manuel son estratégicas según tú lo dices? Ah, bueno, les comparto el punto. Son estratégicas porque Andrés Manuel, aunque tenga una amistad con Maduro, no, y aunque los países se apoyen en esa preferencia por irse hacia la parte colectiva, no puede abalanzarse y decir, ah, sí, porque están diciendo, ya ven cómo si es dictador, apoya al dictador y no va a permitir que esa narrativa se siga saliendo. Boric nunca ha sido de izquierda, Owen. Boric es como Pérez Ricard, el chico este que aunque tiene algunos, los dos han tenido algunas posiciones, Pérez Ricard tiene también análisis que yo no veo malos. A la hora de la hora, cuando tienes que tomar ciertas decisiones y en verdad poner un verdadero análisis, se caen completamente, flaquean y tiran la rodilla. Y lo digo de Pérez Ricard porque Pérez Ricard está haciendo unos comentarios en donde espero que la cuenta sea absurda. Espero que la cuenta sea absurda, sea mentira, sea de broma, porque la verdad es que Pérez Ricard patético con lo que está colocando, sin sentido. Y Boric, así es, profe, siempre ha sido un buena ondita. Si hizo Pérez Ricard, híjole, digo, en Televisa, también con quien competía, pues era muy fácil que el análisis que estaba dando no tuviera tanto problema. Pero luego se vayan dando unas cosas. Por eso es importante que uno ni se vanaglorie siempre a la gente, ni se endiose a nadie. Eso es importantísimo. Podemos tener diferentes puntos de vista, pero el que tengamos diferentes puntos de vista no quiere decir que siempre vamos a tener la razón. Ni no, así es. Boric es un acomodado. O sea, se va ahí y ahorita está en Emiratos Árabes besándoles los pies. Regálenme un segundo porque aquí se me está viendo muy oscuro la cámara. Déjenme prender aquí la luz. Es más, tan prendí la luz que no me he dado cuenta y ahorita les muestro que anda por aquí mi chaparra con nosotros. Saludos. Anda acá, miren. Anda ya acostadita. La señorita, la señorita Gélegan, anda aquí con nosotros. Saludo a mi estimada Guadalupe Valdovinos. Edgar Lozano. Abrazo muy grande. No, no viven en la miseria y ahorita lo vamos a mostrar. Son cosas que tenemos que sacar. Pedro, no sé si ya no sale con los periodistas porque estaba saliendo, creo que en un programa de las tardes, pero con todo respeto, para Pérez Ricard, hasta también la columna que sacó Paez Varela la semana pasada. Esta bastante buena ondita. Cada quien tenemos nuestros puntos. Yo veo que de repente la gente endiosa personajes y luego hasta uno dice neta, es en serio. Y creo que lo que menos tenemos que hacer es endiosar personajes. Tenemos que hablar con el análisis que tenemos y podemos, reitero, compartir o no. Mi estimado Jaime, te mando un abrazo muy grande. Sonia Solís, abrazote enorme. ¿Quién más anda por acá? ¿Quién más anda por acá? Que se me estaba yendo. Luis Quintas, abrazo muy grande. Bienvenido, hermano. Rafa, ¿cómo estamos? Pues, mira, mi estimado profe Santiago, yo conozco personas del SIDE y hasta del ITAM que no son de la idea del SIDE y del ITAM. Pero me llaman la atención estos zigzagueos. Los zigzagueos, buenas onditas. Nino, abrazo muy grande. Sigo con esto. Andrés Manuel no podía decir directamente, y no puede abalanzarse a decir directamente, hey, ganó Maduro. Hasta que no esté el resultado como tal. No está tan lejos de Estados Unidos como para poder hacerlo. Tiene que ser mucho más inteligente y en el contexto, Andrés Manuel está siendo asediado dentro del país. Ganó. Simplemente Andrés Manuel se tiene que esperar un poco más hasta que lo digan oficialmente y lo va a sacar. Porque de repente veía que le ponían al presidente y al comunicado de relaciones exteriores. Pues ya está el resultado, ¿qué esperan? Tranquilos, ya ganó Maduro, eso es lo más importante. Y Andrés Manuel, tarde o temprano, lo va a decir, así es, Irma, no se podía abalanzar. No puedes mostrar alguna preferencia o tener un error de ese sentido. No. No se puede. Así es, Santiago, así es. La verdad es que, mira, inclusive varios, o sea, por ejemplo, él también ha tenido muy buenas participaciones, Pérez Ricard, porque no es un chavo menso. También lo puedo decir de Jesús Escobar Tobar, en donde ahorita con todo lo que sucedió con lo de los Juegos Olímpicos, igual sacó unos comentarios zigzagueando, saliéndose de contexto, con tal de defender situaciones que a lo mejor no compartimos y que le faltó argumento para hacerlo. Y no por eso, digo, yo con todo respeto no voy a descalificarlos, se me hacen nefastos también comentarios. Y esa es la crítica que tenemos y hasta ahí, cuando los vea y si los puedo saludar, los voy a saludar. Y creo que es gente que en general ha mostrado con la que puedes platicar y a lo mejor no siempre vas a estar de acuerdo. Pero si yo también comparto eso, sí lo recuerdo, profe. Así es, Tarele dice nada, porque no pasa nada. Los buenonditas se pueden reelegir las veces que sean necesarios o necesarias. María de Los Ángeles, mercado, abrazote. José Juárez, abrazo muy grande. Mi estimado José Juárez, Nayib Bukele, Nayib Bukele, con todo respeto, es el apantalla pendejos. Nayib Bukele te demuestra que alguien que apoya a Nayib Bukele solamente le gusta el resultadismo. Y eso está más cercano de ser de derecha que de ser de izquierda, porque ayer lo decíamos con Carlos. Es ver proyectos, no nombres. Y eso es muy importante. Así es, Roberto. Y es que es muy inteligente. El presidente tiene que esperarse. También, como lo decía Irma, no lo hizo con Biden y no se va a balanzar. Va a ganar, perfecto. En el momento en que se tenga que mostrar el apoyo, se muestra el apoyo. De hecho, el mostrar los resultados y en la manera en cómo lo expresó el presidente, también manda un mensaje entre líneas de, bueno, ya hay un 80% de cómputo. Pues vamos a esperar el resultado. Y si se confirma esto, pues ya nos pronunciaremos. Sí, Alberto contó. Es que la verdad es una pantalla pendejos. Es una pantalla con su mamada de que ya quitamos la inseguridad en el país. Y si yo lo único que a mí no me gusta es que se tenga que nombrar la parte religiosa. Eso nunca me ha gustado. Ni en Estados Unidos, ni en Venezuela, ni en ninguna parte. Respeto la religión que tenga cada quien, pero no me gusta que se coloque porque creo que creo en el Estado laico. No me gusta cuando nombran a Cristo, se ponen a rezar, a hacer el rosario. Esa parte no me gusta. No la comparto ni con Bukele ni con nadie de ellos. O como en Estados Unidos que hay que jurar ante una Biblia. Imagínense, si soy del Corán. ¿Qué rollo? Cuando tendrías que jurar en todo caso delante de una constitución, la constitución del país. Pero bueno, inclusive esos actos protocolarios a veces que les dan tanta importancia y que no deberían de tenerlo. Muramasa, abrazo muy grande. Así las palabras del presidente. Entonces el presidente tenía que ser mucho más inteligente. Tenían que ser, reitero, mucho más inteligentes para decir. Para decir el presidente, no, cuidado. Osvaldo, lo dices muy bien, te leo. Eso de que nosotros los venezolanos vivimos en la miseria es la narrativa que la derecha les vendió al mundo. Y con esto no digo que no tengamos problemas, que sí los hay gracias a las sanciones. Exactamente. Y es que se sacan de contexto esas situaciones. Por eso lo pones muy bien, Osvaldo. Te agradezco. Porque resulta que cuando dicen es que están de la fregada y si no analizamos y no le ponemos contexto, estamos cayendo en la narrativa. No solamente que te quiere vender la derecha, sino empezamos a analizar como la derecha de forma mediática. Y eso es lo que es preocupante y lo que hay que tener mucho cuidado al respecto. Mi estimado Jaime, así es y siempre ha sido así. Nino, algo así sabía, desgraciadamente. Te mando un abrazo muy grande, desgraciadamente. Exactamente, cuando lo comentábamos con el santo en la chequeca, es correcto. Así es, a mí me llama la atención que nadie presenta fraude. Si me lo permiten, vámonos con la siguiente nota porque tenemos bastante que comentar de lo que está sucediendo al respecto. Ok, y entre ello, si me lo permiten, déjenme colocar una de las diferentes opiniones que hemos visto de este tema. Ok, estos son de los chicos de Canal Red, que es interesante. Me reitero, si algo tengo es que por situaciones yo no comparto de repente la opinión con muchas personas. Pero eso no quiere decir que no las escuche o que no, o que dejen de ser importantes para establecer debate, plática o para nutrir con las diferentes formas de pensar. Si me lo permiten, ponemos nuestra cortinilla. Vámonos a escuchar.